Ante una invitación que hiciera el presidente del GAT Parroquial del Tambo, el Consejo Cantonal del GAT Municipal de Catamayo y la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, se trasladaron a la Parroquia del Tambo para realizar un recorrido de obras el pasado viernes 2 de octubre desde las 9 horas. El recorrido inició a la altura del acceso principal hacia la Unidad del Milenio del Tambo. El GAT Municipal de Catamayo aportó con el proyecto de la vía de acceso que conduce a esta edificación, mismo que ha sido entregado a las entidades competentes para su ejecución. Con la finalidad de ir observando las diferentes actividades, los diferentes trabajos que se realizan en la coordinación, la Junta Parroquial del Municipio de Catamayo y también el apoyo de otras instituciones del Estado, también hay que manifestarlo. Iniciamos nuestro recorrido con una obra importantísima como es la Escuela del Milenio, una infraestructura totalmente inmensa, con una inversión bastante importante y sobre todo que el Gobierno Nacional está haciendo, a nuestro cantón Catamayo, a la parroquia. Estamos trabajando en coordinación con lo que es el Ministerio de Eras Públicas, el municipio de Catamayo, brindando nosotros también nuestro aporte, en este caso el apoyo con la maquinaria y también lo que va a ser el cambio de redes de agua potable, el cantarillado sanitario y el cantarillado pluvial. Ese es el compromiso también de nosotros para posteriormente, a través del apoyo que también se nos ha ofrecido por parte de lo que es la Prefectura, se haga la capa asfáltica de 7 centímetros desde el tambo hasta la Escuela del Milenio. Pero por ahora vamos a hacer lo que es la ampliación de la vía de 12 metros de ancho. Se ha trabajado en coordinación con el Presidente de la Junta para hablar con todos los propietarios, los colindantes de la Escuela del Milenio con la finalidad de que nos faciliten y no se nos haga ningún tipo de problema para que se pueda hacer la ampliación de la vía que son de 12 metros y que va en definitiva a servirles también a ellos porque van a tener a futuro pues una vía totalmente asfaltada con veredas, con bordillos y esto les va a significar también a ellos un crecimiento en lo que son los avalúes de sus terrenos. La siguiente estación del recorrido se lo realizó en el terreno donde se construirá la Laguna de Oxidación ubicado en el Tambo Viejo. La primera autoridad del cantón se refiere a esta obra. Y luego pues nos trasladamos a lo que es una obra fundamental para la parroquia del Tambo es la planta de tratamiento de aguas hervidas, anteriormente se tenía y ha especificado un sitio pero en realidad las condiciones no son las más adecuadas, es por ello pues que con todos los compañeros concejales, con los presidentes de la Junta Parroquial y sus miembros de la Junta hemos decidido que se va a trasladar a unos 100, 120 metros más abajo lo que es la planta de tratamiento donde es un espacio físico más adecuado y que brinda las garantías necesarias para poder ejecutar este proyecto que tiene una inversión de cerca de 200 mil dólares que lo vamos a asumir también como municipio y que la Junta Parroquial pues es la obra prioritaria que quiere que se ejecute en este año 2015-2016. Bueno, el proceso a seguir es la declaratoria de utilidad pública y también la ocupación inmediata del terreno es un área aproximada de una hectárea que se necesitaría con la finalidad de tener las facilidades correspondientes para una vía de acceso, para futuro no tener ningún problema porque siempre el Ministerio del Ambiente también estipula que las plantas de tratamiento tienen que tener una distancia prudencial a lo que son las viviendas, entonces para hacer una especie de franja y garantizar que a futuro no vayan a poderse observar urbanizaciones o lotizaciones, que eso prácticamente perjudicaría este proyecto. Nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que estipula la ley, tenemos que pagar el precio justo, el precio justo es de acuerdo al avalúo catastral y un 5% adicional de afectación, eso es lo que nosotros vamos a pagar por ese terreno y también pues primeramente con la apertura del propietario para dialogar y llegar a ese consenso, ese acuerdo. Con respecto a las conexiones domiciliarias para el uso de alcantarillado sanitario en el sector de La Capilla, la primera autoridad del Cantón, Yanet Guerrero Luz Uriaga, invitó a una socialización para el último domingo del mes de octubre a las 15 horas, con la finalidad de aclarar la falsa información que se rumora en La Capilla. Bueno, allí en La Capilla se ejecutó un proyecto importante también con lo que es el alcantarillado sanitario de todo el barrio, lamentablemente no se han hecho todavía las conexiones por una mala información de un funcionario de la institución, que nosotros también estamos ya prácticamente haciendo el seguimiento para que se proceda de acuerdo al reglamento también, porque no puede ser posible que por informaciones mal sanas, malintencionadas, se paralice una obra tan importante como es el alcantarillado sanitario y que prácticamente esta obra que se la ejecutó hace algunos meses todavía no esté dando el uso necesario a la comunidad por esa información de un mal funcionario de la institución municipal. Vamos a tomar cartas en el asunto porque este tipo de situaciones no podemos permitir y yo siempre he manifestado los temas políticos, tenemos que dejarlos de lado porque el único perjudicado es la comunidad y esta administración no va a permitir por ningún motivo que se dé o que se continúe dando este tipo de situaciones. Vamos a tener una reunión el último domingo del mes de octubre con toda la comunidad de La Capilla para socializar y proceder a hacer ya las conexiones del alcantarillado sanitario a todas las viviendas del sector. La gestión de Diego Armijos y los vocales del GAT Parroquial del Tambo se ven reflejados en los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución. Por la falta de difusión de parte del gobierno parroquial, se rumora que no hay obras en esta parroquia. Actualmente se desarrolla un vivero de plantas nativas con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el Gobierno Municipal del Cantón. Bueno, en este proyecto nosotros hemos aportado con lo que es la maquinaria municipal, con lo que es la declaratoria de utilidad pública del terreno, tiene un costo de aproximadamente 15 mil dólares lo que es el terreno, son cerca de 20 hectáreas que están destinadas para este gran proyecto que es con el apoyo del MAE, del Ministerio también del Ambiente, a lo que es la Junta Parroquial del Tambo. Felicitar también el trabajo que viene realizando el señor presidente, los compañeros miembros de la Junta que demuestran unidad, eso es lo que ha permitido el avance de estas obras importantes. Aquí se puede observar pues el GAT Municipal con todo lo que son las terrazas, aportamos con la maquinaria municipal fue el que hizo todo este trabajo de infraestructura y es el aporte que nosotros estamos dando, además de las capacitaciones que se ha dado también por parte del Departamento de Gestión Ambiental, al personal, a los técnicos que están laborando actualmente, que este proyecto es un proyecto bastante ambicioso, bastante importante y que va a garantizar pues lo que es la reforestación y forestación con lo que son los árboles nativos de aquí del sector y de esta manera garantizar lo que es el agua, que es vida, el líquido vital. Es de esta manera como se articula acciones entre el GAT Parroquial del Tambo y el GAT Municipal de Catamayo, constatando personalmente la ejecución de obras, priorizando las mismas con un solo propósito que es de generar un ambiente productivo, de desarrollo y con bases solidarias para que los ciudadanos del tambo gocen de un buen vivir. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es 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 www.municipiodecatamayo.gov.es